3 de enero del 21, Marta Londoño, epidemióloga, Secretaría Seleccional de Salud de Antioquia. Hoy en el departamento se han identificado 2.275 nuevas personas infectadas que residen en 63 municipios, una edad promedio de 47 años. Ellos son 1.813 del Valle de Aburrá, Oriente 344, Urabá 37, Suroeste 30, Norte 24, Occidente 16, Nordeste 10, Bajo Cauca 1, para un total de 268.832 personas infectadas, de las cuales se han recuperado 256.081 y tenemos activos 7.315. Hay un ajuste en la base de datos con el Instituto Nacional, en el cual ayer se identificaron algunos casos que no habían sido cargados al departamento, sino a otros departamentos y por eso hoy hay un ajuste en esos casos. Del total de los pacientes, 138.445 son mujeres, 130.387 son hombres. La edad promedio de infección son 36 años. Tenemos hoy hospitalizados 855 personas, de las cuales son del departamento 850 y 5 de otros departamentos. Están en la unidad de cuidado intensivo 519 pacientes y en la habitación general 331. De los otros departamentos, como son Chocó y Quindío, son las 5 personas, 4 en la habitación general y una en unidad de cuidado intensivo. Tienen una condición grave, el 50% de estas personas significa que pueden fallecer. Hoy, lamentablemente, notificamos 15 personas fallecidas en el departamento, que son 9 de Medellín, Bello, Copacabana, Marinilla, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Río Negro, una persona fallecida en cada uno de estos municipios. Para un total en el departamento de 4.863 personas fallecidas. Por favor, cuídese, estamos en pandemia. Inicia la semana laboral. Si usted viajó fuera de la ciudad, viajó fuera del departamento, se movilizó por los municipios del departamento, tenga mucho cuidado. Evite el riesgo para su trabajo, para sus compañeros de trabajo. Si es así, notifíquelo a su empleador y pida una prueba a su EPS para evitar los riesgos de una propagación en su empleo. Por favor, mantenga el uso de la mascarilla permanentemente. Lávese las manos con frecuencia y mantenga el distanciamiento físico. Cuídese, ayúdenos a cuidarlos. Cuídese, ayúdenos a cuidadosos.